Tenemos aquí un nuevo catálogo de árboles míticos y extraños. Atención, lápiz y papel, nuestros amigos que quieran copiar estos datos para sorprender a sus amigas. En las historias de la antigua China, se cuenta que al oeste, al oeste distante, en un lugar donde no había ni sol ni luna de tan distante que estaba, existía un estado llamado Sui Ming, con lo cual puede inferirse que los chinos pensaban que el estado era más inevitable que el sol y que la luna. En ese estado, Sui Ming, las cuatro estaciones eran tibias y la noche era tan brillante como el día. Y la causa de este fenómeno, que parece inexplicable a la luz de la inexistencia del sol, era un árbol descomunal que crecía por ahí. Se llamaba Sui Mu. Era tan grande, y ahí vienen unas comparaciones. Para abarcar su tronco, se necesitaban varios miles de personas con los brazos extendidos, etc. Sus ramas eran tan frondosas que se extendían por miles y miles de hectáreas a la redonda, etc. Pero más allá de su tamaño, lo curioso era que este árbol ardía y despedía incesantemente luz y calor. Era el sol de aquellas regiones. De sus ramas caían frutos ígneos, semillas, que eran deseadas por los pobladores de otras regiones para sostener fuegos perpetuos en sus aldeas. Cuentan que era necesario atravesar mil montañas y cruzar diez mil ríos para llegar hasta el árbol de Sui Mu. Se dice que muchos chinos hicieron el intento de llegar hasta allí, pero fracasaron. Un guerrero llamado Sui, parece que allí todo el mundo se llamaba Sui, Pudo llegar hasta el estado de Sui Ming, en donde estaba el árbol encendido. Consiguió llevar el fuego a su pueblo y agregó un detalle a la descripción de ese árbol. Pudo ver que estaba poblado por aves, también ígneas, que picoteaban el tronco y las ramas y que a cada picotazo sacaban chispas naturalmente. Sui vio además que la lluvia no apagaba el árbol y que el fuego que lo envolvía no parecía consumirlo. El árbol ardía, pero este fuego no lo modificaba. Este es el primer árbol que tenemos y no, no me diga que no es un buen comienzo. Sí, señor. En el Japón, muchos árboles se consideraban como semidivinos. Uno de esos árboles crecía en la luna, nada menos. Era el único que había en la luna. Y se llamaba Katsura. Era un laurel, en realidad. Se creía que sus hojas, al desprenderse, caían hacia la tierra, como es lógico. Cuando un árbol que crece en la luna deja caer hojas, éstas caerán en la tierra. Debido a la llamada ley de gravedad, dado que la luna está arriba de la tierra, según todos sabemos. Ahora bien, el que encontraba una hoja del árbol Katsura, pues, obtenía el don de obtener, obtenía el don de obtener, está mal. Obtenía el don del encanto amoroso. Ah, bueno. Así que, me gustó. En el otoño, multitudes de jóvenes se arrastraban en cuatro patas por los campos, buscando alguna hoja de aquel laurel lunar. Dicen que, en verdad, sólo un muchacho llamado Ukon encontró una hoja del Katsura y, de ese modo, consiguió numerosísimos amores. Uno de los árboles atribuidos a la era mítica era el Kunugi, un roble del que, se dice, se alzaba en la isla de Tsukuchi, también en el Japón. Era un árbol grande, pero daba una sombra todavía mayor. Era una sombra gigantesca y desproporcionada, que alcanzaba centenares de leguas alrededor del árbol. Los habitantes del Tsukuchi creían vivir siempre en días nublados, pero no, en realidad era la sombra del Kunugi. Otro árbol mítico era el gigantesco castaño que se alzaba en el distrito de Curita, en la provincia de Omi. Tanto se extendían sus ramas, que las castañas caían a varias millas de distancia. En una oportunidad, un viento hizo que los frutos cubrieran tres distritos. La gente de Huasaca, un distrito vecino, se quejó de que las cosechas de arroz decaían a causa de la sombra que prodigaba el castaño ajeno. Por eso el gobernador de Omi ordenó talar aquel árbol y muchos leñadores pusieron manos a la obra. Pero vino a suceder que todos los cortes que le infligían al tronco quedaban de nuevo cerrados por la noche y a la mañana siguiente el castaño seguía tan lo sano como antes muerto de risa. De todos modos, le prendieron fuego. Le prendieron fuego y entonces los cultivos de arroz del distrito vecino de Huasaca prosperaron. También en el Japón hay un árbol que se llama jinko. Dicen que el genio de ese árbol es una anciana. El tronco y las ramas, cuando envejece el árbol, produce unas raras excresencias colgantes que asemejan al busto de una dama, si me permite. Por eso se creía que el jinko ejercía un cuidado especial en las madres lactantes, por lo que dichas mujeres solían ir en adoración hasta uno de sus árboles. En un paraje que luego vino a ser el parque Ibilla de Tokio, crecía un jinko. Cuando se diseñó el parque, el jinko empezó a secarse. Desde luego los jardineros se alarmaron muchísimo, probaron distintos métodos para conservarlo vivo, pero todo fue en vano. Un día al anochecer, cuando el jardinero mayor se encontraba frente al árbol, se le apareció una vieja que sólo exclamó, pierde leche de vaca alrededor de las raíces de este árbol y volverá a prosperar. Y luego desapareció la anciana. El jardinero siguió aquel consejo y hasta comienzos del siglo pasado el jinko del parque Ibilla era regado con leche. Después ya vino la ciencia. Se debe haber secado, naturalmente. Citemos a Luciano de Samosata, que dio cuenta de algunos lugares extraños donde crecen unos árboles todavía más. Hay una isla llamada de las Nueces, que es un lindo nombre para una isla, que se llama así porque en ellas crecen unos nogales que dan unas nueces enormes, de más de cuatro metros y medio de longitud. ¡Upa! Tanto es así que los pobladores de la isla parece que utilizaban las nueces como embarcaciones. Las cáscaras se utilizaban, en realidad. Se comían lo de adentro y se embarcaban en lo de afuera. Otro sitio señalado por Luciano es el Mar Boscoso. En realidad son unos árboles que no presentan otra extrañeza que la de elevarse en el medio del mar. Hay una región de diez kilómetros cuadrados en el Atlántico donde crecen pinos y cipreses, en forma vertical, sin raíces, como si flotaran. Y son un peligro para los navegantes. Si se destraen, van a parar en medio del bosque. En la isla de Dioniso, también descrita por Luciano de Samosata, crece una vid muy extraña. Esta vid es, en su parte superior, una mujer hermosa. Y de la punta de los dedos nacen los armientos, cargados de racimos de uvas. Algunas de esas mujeres hablan el idioma lidio, pero casi todas hablan griego. Si alguien les arranca una uva, gritan. El viajero no debía permitir que aquellas criaturas arborecentes lo abrazaran, porque embriagado al instante, caía en un sopor que le hacía olvidar la familia, el honor y la patria en ese orden. Más aún, el que hiciera el amor con alguna de aquellas mujeres, se transformará en vid y enchará raíces ahí mismo. Estos son los árboles de nuestro catálogo de hoy. ¿Cuál les gustó más? El segundo, Alejandro, el árbol lunar. Aquel árbol que crece en la urel, el calzura, cuyas garantizan el éxito amoroso. O sea, nos dan por lo menos la esperanza de encontrar alguna vez sin querer una hojita de esas también, ¿no? Sí, sí. Sucede siempre algo parecido en muchos aspectos de la vida. O sea, mucha gente busca el calzura en vez de buscar mujeres. ¿Pierden el tiempo? Claro, claro. Hay una dilación, ¿no? Ajá. Buscan el calzura que asegura el hallazgo de mujeres. Y emplean la vida en eso. Mientras tanto, las mujeres pasan a su lado y se van con otros que ni conocen la leyenda del calzura. El tipo agachado y buscable. Claro, claro. Y parece mucho a los que consultan a las adivinas para ver si una determinada dama los quiere. Entonces la adivina le dice que sí, que esta dama está muy enamorada del suplicante. Y el tipo entonces se pone de lo más contento mientras la mena está en San Isidro con otro. Pero a él no le importa. Lo que le importa es el dictamen favorable de la bruja. Si la bruja dice que ella lo quiere, ya está. Debe ser que me quiere. Claro, pero ya está. No importa que no se manifieste en ninguna forma concreta ese amor. Tampoco importa que la mena ande con otro. Importa que la bruja dice que lo quiere a uno. Sucede, ¿eh? Sucede, sucede. Sucede, sucede. Es un pensamiento interesante, ¿eh? El fijarse en quienes eligen la consagración de la realidad por medios que van más allá o más acá de la experiencia empírica. O sea, para saber si llueve, en vez de asomarse, llaman al servicio meteorológico. Para saber si una mena los quiere, en vez de contar cuántas veces están con ella, y en vez de comprobar que se verifican algunos hechos indiscutibles, consultan a una bruja. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca de árboles, toda vez que hemos tratado con un catálogo de árboles maravillosos, y, desde luego, hemos encontrado el célebre árbol que tú olvidaste. El árbol que tú olvidaste es una canción hermosísima que escucharemos en la voz de Suma Paz. Adelante. Gracias. Gracias.